La siguiente es publicidad política pagada. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe, soy de la vereda La Clarita, del municipio de San Pedro. Quiero darles un testimonio. En la primera alcaldía del señor Jaime Álvarez, yo estaba cruzando mi primaria en la escuela rural La Clarita, y pues la alimentación, el servicio de restaurante era una alimentación muy sabrosa para los niños, cosas pues que ahora no se está dando y pues que es bueno volverlo a implementar, porque un niño pues con hambre no estudia. Y también una gran oportunidad, por decirlo así, de tener nuestro acueducto. Él lo gestionó y lo realizó, que es un acueducto que nos beneficiamos, porque yo también me beneficio de él. Más de 100 familias. También les hago una grata invitación para que este 29 de octubre voten por el señor Jaime Álvarez a la alcaldía. San Pedro avanza para todos.